Con un proceso electoral en puerta donde se seleccionará gobernatura, congreso local, alcaldía para los cinco municipios, así como diputaciones federales, el INE de los Cabos invita a la ciudadanía a participar de diversos procesos, entre ellos para ser supervisores, así como capacitadores electorales. Al respecto, Claudia Santos Ordóñez, vocal ejecutiva del INE de la Junta Distrital 02, destacó que para este periodo se requiere la participación aproximada de 119 capacitadores electorales y 20 supervisores. Son las personas que nos ayudan a nosotros para poder integrar lo que son las mesas directivas de casilla, integrarlas y ubicarlas. Sus labores a grandes rasgos son notificar a la ciudadanía que salga sorteada para integrar la casilla, buscarlas en sus domicilios, convencerlas de que nos ayuden el día de la jornada a integrar la casilla, capacitarlos también, que es muy importante, esta labor de capacitación que tiene que hacer el instituto para que el día de la jornada electoral nuestras casillas funcionen y funcionen bien y se cuenten bien los votos. Explicó que también ayudan con las actividades de ubicación de casilla, que cada ubicación cuente con los requisitos legales, así como los que marcan los protocolos de salud para este tiempo de contingencia. Por su parte, Rudy Castanier, encargado de la Bucalía de Capacitación Electoral y Educación Cívica, manifestó que para poder participar de estos dos procesos ciudadanos es necesario que se registren en el sistema en línea, mismo que se otorga vía telefónica al 62410-89178 y se requiere de acta de nacimiento, comprobante de domicilio menor a tres meses, así como inevigente o en trámite, certificación de terminación de estudios con nivel indistinto, CURP, RFC y licencia de conducir, de contar con ella. Para vigilar este principio de imparcialidad de las elecciones, que las y los ciudadanos que quieran participar no formen parte de algún partido político como representante o como afiliado a los mismos. Finalmente, destacaron que los postulantes se someterán a un examen y tras aprobarlo, recibirán su capacitación correspondiente. Los interesados tienen hasta el 1 de diciembre de este año para registrarse. Quienes por desempeñar la labor de supervisores recibirán un ingreso mensual aproximado de $12,000 más gastos de campo, en tanto para los capacitadores es de $10,500 al mes más gastos de campo. Con imágenes de Julio Parra, reporto para CPS Noticias, Yamna Gómez.